Lectura Bíblica Domingo 18 de Febrero Libro de Levítico, Capítulo 6 Habló Jehová a Moisés diciendo Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano o bien robare o calumniare a su prójimo o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre entonces habiendo pecado y ofendido restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación y lo dará al sacerdote para la expiación y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender leyes de los sacrificios habló a un Jehová a Moisés diciendo manda a Aarón y a sus hijos y diles esta es la ley del holocausto el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana el fuego del altar arderá en él y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio y el fuego encendido sobre el altar no se apagará sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz el fuego arderá continuamente en el altar no se apagará esta es la ley de la ofrenda la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar y tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura se comerá el lugar santo en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán no se coserá con levadura la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová toda cosa que tocare en ellas será sacrificada habló también Jehová a Moisés diciendo esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueran ungidos la décima parte de un hefa de flor de harina ofrenda perpetua la mitad a la mañana y la mitad a la tarde en sartén se preparará con aceite frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda este estatuto perpetuo de Jehová toda ella será quemada toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada no se comerá y habló Jehová a Moisés diciendo habla a Aarón y a sus hijos y diles esta es la ley del sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüelle el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová es cosa santísima el sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá el lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión todo lo que tocare su carne será santificado y si salpica su sangre sobre el vestido lavarás aquello sobre que cayere el lugar santo y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua todo varón de entre los sacerdotes la comerá es cosa santísima más no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario al fuego será quemada libro de levítico capítulo 7 asimismo está la ley del sacrificio por la culpa es cosa muy santa en el lugar donde dehuellan el holocausto degollarán la víctima por lo cual irruciará su sangre alrededor sobre el altar y de ella ofrecerá toda su grosura la cola y la grosura que cubre los intestinos los dos riñones la grosura que está sobre ellos y lo que está sobre los hijares y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado y el sacerdote lo hará arder sobre el altar ofrenda encendida a Jehová es expiación de la culpa todo varón de entre los sacerdotes la comerá será comida el lugar santo es cosa muy santa como el sacrificio por el pecado así es el sacrificio por la culpa una misma ley tendrá será el sacerdote que hiciera la expiación con ella y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguna la piel del holocausto que ofreciere será para él asimismo toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón tanto de uno como de otro y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová si se ofreciere en acción de gracias ofrecerá por sacrificio de acción de gracia tortas sin levadura amasadas con aceite y hojandres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite con tortas de pan leudó presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracia de paz y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida no dejarán de ella nada para otro día más si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario será comido en el día que ofreciere su sacrificio y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día el que lo ofreciere no será acepto ni le será contado abominación será y la persona que de él comiere llevará su pecado y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá al fuego será quemada toda persona limpia podrá comer de la carne pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz el cual es de Jehová estando inmunda aquella persona será cortada de entre su pueblo además la persona que tocare alguna cosa inmunda inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda y comiere la carne del sacrificio de paz el cual es de Jehová aquella persona será cortada de entre su pueblo habló más Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel diciendo ninguna grosura de buey ni de cordero ni de cabra comeréis la grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso más no la comeréis porque cualquiera que comiere grosura del animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida la persona que la comiere será cortada de entre su pueblo además ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis ni de aves ni de bestias cualquier persona que comiere de alguna sangre la tal persona será cortada de entre su pueblo habló más Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles el que ofreciere sacrificios de paz a Jehová traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová sus manos traerán las ofrendas que sean de quemar ante Jehová traerá la grosura con el pecho el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar más el pecho será de Aarón y de sus hijos y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones esta es la ley del holocausto de la ofrenda del sacrificio por el pecado del sacrificio por la culpa de las consagraciones y del sacrificio de paz la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí Libro de Marcos capítulo 3 versículos del 7 al 30 la multitud a la orilla del mar más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea de Jerusalén de Edumea del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón oyendo cuán grandes cosas hacía grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen elecciones de los doce apóstoles después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios a Simón a quien puso por sobrenombre Pedro a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo a quien es apellido Boanerges esto es hijos del trueno a Andrés Felipe Bartolomé Mateo Tomás Jacobo hijo de Alfeo Tadeo Simón el cananista y Judas Iscariote el que lo entregó y vinieron a casa la blasfemia contra el Espíritu Santo y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios y habiéndolos llamado les decía en parábolas ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? si un reino está dividido contra sí mismo tal reino no puede permanecer y si una casa está dividida contra sí misma tal casa no puede permanecer y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide no puede permanecer sino que ha llegado su fin ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata entonces podrá saquear su casa de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón sino que es reo de juicio eterno porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo libro de salmos capítulo 37 versículos del 1 al 11 el camino de los malos no te impadecientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda Jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna por hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observarás su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán como abundancia de paz libro de proverbios capítulo 10 versículos del 3 al 4 contraste entre el justo y el malvado Jehová no dejará padecer hambre al justo más la iniquidad lanzará a los impíos la mano negligente empobrece más la mano de los diligente enriquece a los impíos Gracias. Gracias.